Muchísimas gracias, es un gusto como siempre informarles desde la redacción de la prensa gráfica. Soy Astrid Ábalos y estas son las noticias más importantes para este martes. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo que encontró indicios de enriquecimiento ilícito en la declaración de patrimonio del expresidente de la República, Salvador Sánchez Serín, durante su gestión como vicepresidente junto a Mauricio Funes. Al terminar la auditoría, los fondos del exfuncionario, 14 de los 15 magistrados que conforman en pleno exoneraron a Sánchez Serín de un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema aún tiene pendiente el estudio de la declaración de Sánchez Serín como presidente de la República. La Fiscalía General de la República anunció que el alcalde de Pasaquina es prófugo de la justicia desde el jueves pasado. El funcionario no fue capturado durante el operativo San Miguel, el cual desarticuló a una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas. Sin embargo, es identificado como presunto involucrado en los delitos. Las investigaciones indican que Alexander Reyes Nativi, el alcalde del municipio, está ligado a una estructura de traficantes de personas que operaba en todo el país, la cual dejó a 25 personas capturadas. Empleados de la comuna confirmaron que el alcalde no se ha presentado a la alcaldía desde el pasado jueves, justo el mismo día que se conocieron las detenciones. El motorista de la ruta 41A de Soyapango, que fue grabado pasándose sobre un arriate en el boulevard del ejército, fue localizado por la Policía Nacional Civil este martes. Tres infracciones fueron impuestas al conductor, una por no respetar las señales, otra por portar llantas lisas y una más por no estar autorizado a conducir autobuses. Según los registros policiales, el conductor tiene pendientes 125 multas por distintas faltas, sumando la cantidad de casi 6 mil dólares. El video fue difundido el lunes a través de las redes sociales. La policía dijo este martes que ubicaron al conductor mediante un sistema de trones. Cuatro personas que fueron vapuleadas llegaron a una sede de comandos de salvamento, ubicada en el centro de San Salvador, pidiendo socorro. El suceso ocurrió cerca de las 4 y 10 de la madrugada de este martes en el centro de San Salvador. Comandos de salvamento dijo que las víctimas no dieron detalles sobre lo sucedido, por lo que se desconoce dónde habrían sido atacados y por quiénes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otra emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.